¡Hola a todos! Bienvenidos a TOWN GAMEPLAY Bienvenidos a un nuevo juego de Five Nights at Freddy's con gráficos de Unreal Engine que como veis son impresionantes Hace poquito vimos dos juegos de Five Nights at Freddy's 4 os gustó mucho el vídeo hoy os traigo un juego llamado Nights at Freddy's Frights es decir, noches, no dice cuantas en la pizzeria, en el local mas bien de Five Nights at Freddy's 3 Apeta un poquito pero digamos que la contraparte positiva es que siempre tiene unos gráficos impresionantes, fijaos porque se ven los... mi visión como glitcheada, que soy un robot o que? pero eso está raro, como si se hubiese buggeado Five Nights at Freddy's Frights la atracción del horror de horror atracción hay una... una tormenta? ya te digo, parece que seamos un robot porque tengo glitches en los ojos no es normal soy un animatrónico que ha llegado al recinto o se me habrá ido ahora parece que se ha ido tenemos una cinemática llegando a... al local a Fatverse Fright muy chulo eh está muy chulo yo todos los juegos que subo al canal os los dejo siempre en la descripción de cada vídeo, vale? mirad la puerta de al lado de la oficina wow el maniquí de Freddy si va un poquito petado ahora tocaría algo a ver si se mejora voy a intentar que vaya un poco menos petado quizás es que... a ver ahora chicos igual ahora va un poco mejor y si no pues es que va así sin más yo lo veo perfecto eh pero es que veo que la aplicación le está petando un poquito vale vale me están llamando noche 1 supongo estoy aquí sentado hola hola vamos a escuchar es FreeROM es FreeROM no sé si por todo el local no por aquí no puedo escucho pájaros eh no sé por qué hay pájaros aquí eh vale puedo moverme por la oficina escuchemos está hablando de espienta luz luz no puedo abrir hay cámaras dice yo no las veo ah está aquí aquí están las cámaras chicos aquí tiene que salir el sprint up no sé si está se está levantando se está levantando fijaos chicos que épico se acaba de levantar ahí está sprint up no veo el botón de balloon boy para hacer el hi hello pero es que me ha parecido entender que no puedo evitar que venga sino solamente vigilarlo ¿veis? vale 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 esto es un problema vale si veo que puedo cerrar aquí puedo mantener esto encendido y abrir o cerrar la compuerta vale no sé si esto gasta energía tengo una linterna también aquí está la silla de la oficina no sé si dejar la cámara un poco más para cuando ya esté por aquí cerca él y así lo voy controlando o esto es ah no no pero no parece que se vea realmente lo que quiero ver ¿no? no vale entonces como he visto ya sprint up no lo entiendo sprint up puede venir por aquí supongo y también puede venir por la puerta aquí hay algo vale ventilación energía ventilación que más puedo hacer es que no estoy no lo tengo muy claro como hago que sprint up se vaya ostras tío tendré que mirar algún vídeo a lo mejor eh ventilador estoy tocando todo a ver si algo me ayuda me puedo agachar pero no me puedo agachar para meterme aquí está aquí está aquí sprint up míralo que hago? what? no tiene sentido este juego que va a entrar wow este espectacular es el jump escape voy a ver algún vídeo porque algo tengo que hacer que no estoy haciendo para evitar que me mate no sé que puedo hacer vale según parece chicos me había bajado una versión del juego que no tenía digamos las noches todavía completas no estoy seguro eh voy a ver si estoy equivocado o no pero en principio la versión que yo estaba enseñando era como la primera que hizo ah no pero si pone tres noches demo ostras que cosa más rara ostras pues no, no, no es que este juego ha cambiado muchas veces estaba viendo por ahí unos vídeos y ha cambiado un montón vale entonces sí que tengo que investigar como me lo puedo pasar porque sí que es la versión última de hace un año vale chicos va a molar muchísimo el juego eh he estado mirando las mecánicas y va a molar una barbaridad eh o sea está muy bien lo que pasa es que no había entendido lo que me había dicho el tipo del teléfono de este juego de este juego y era importante la verdad ya veis nos podemos meter aquí no se como ahí esta se supone eh a ver se supone que nos podemos meter aquí es lo que yo he visto en el ahí esta con la E me faltaba la tecla vale aquí nos esconderíamos de Spintang pero siempre y cuando Spintang está a punto de llegar ¿ok? esta fortísimo ¿no? voy a bajarlo un poquito que es que ahora me lo vuelto a bajar perdón chicos que se se me ha liado un poco con el audio ahora eso que esta es la zona hay que dejar esto apagado mantener esto eh activo vale la energía aguantar hasta las 6 por supuesto y además también hay phantoms y hasta donde he podido ver en en las mecánicas del juego Phantom Foxy viene por la puerta o sea esto va a ser una pasada esto va a ser una pasada ya veréis te podemos dar un vistazo por donde va Spintang para ir controlandolo yo que se pues acaba de despertarse en la cámara 09 levantándose y caminando y vamos a ir yendo a hacer esto que parece que se ha bugueado un poco si esto se ha quedado como quieto por suerte para mi no voy a tener que hacer nada parece ser vamos a ir vigiando a Spintrap y ya esta por la cámara 8 miralo esta chulo esta chulo eh es que ya os digo al estar en ingles y sin subtitulos ni nada me he perdido un poco debe aparecer por la cámara 7 ahora hasta por la 5 lo veis entonces tecnicamente ahí esta bajando hay que darle poder a la ventilación y esperar a que venga Spintrap que ya esta por aquí vale vale porque hay que mantener la ventilación siempre con oxigeno si esto baja del todo yo creo que te ahogas bueno vamos a esperar porque Spintrap yo creo que viene siempre por la puerta ahora estoy dudando de que tenga que tener cerrado por si viniese por aquí estoy dudando ahí viene lo veis vale entonces yo abro aquí y me meto y cierro entonces tengo que vigilar la puerta cuando el venga que ha pasado he visto algo extraño esta en la puerta se acaba de ir una vez se va yo salgo de nuevo porque no puedes quedarte a vivir ahí pues lógicamente imaginaros ya se va hace como una ruta y va y viene si yo me quedo ahí se me acabaría la energía de la ventilación y además como os comento esto es la noche 1 pero vamos a ver si podemos hacer alguna noche más son tres noches las que tiene esta demo del juego que se ve que quedo ahí que no ha ido a más el juego pero claro luego también vienen los phantoms cuando venga phantom foxy que es una pasada de verdad esta chulísimo es que he visto alguna imagen y digo wow como se ve o sea igual que os dije el otro día con los juegos de Final Fantasy 4 en free run que te puedas mover me parece igual de espectacular que te puedas mover en en este he escuchado algo eh ahora ahí esta ahí esta Foxy la ves la puerta supostamente he muerto no se que tengo que hacer ostras tío que ha pasado en el vídeo que había visto simplemente abría la puerta y ya esta super extraño chicos super super extraño porque acabo de de volver a echar un vistazo a ver que tengo que hacer con Foxy y se supone que lo estábamos haciendo bien es abrir la puerta y y iluminar pero me he quedado aquí esto se ha bugado hay algún botón que ilumine que flashee esto es muy raro esto es muy raro no se muy bien como seria con Foxy eh a ver llama a la puerta entonces tu puedes abrir la puerta ah estoy mirando por la cerradura leñes es que eso es lo que ha pasado que yo creo que he tardado mucho en abrir que no he abierto directamente si le das arriba mira por la cerradura vale? y como abro? no se abrir no se abrir esto es un problema es que no se abrir la puerta a ver clic derecho quizá no F E bien bien hay que aprender eso eh hay que aprenderlo vale he abierto pulsando hacia arriba se supone no se como lo he hecho de verdad estoy un poco estresado eh hacia Asus Town no me ha tardado mucho es pinta es como abres iluminas y porque mira también por la cerradura tío esto es rarísimo eh a lo mejor he tardado mucho vale hay que abrir esto es con el clic izquierdo espera un poquito mas me meto me meto me ha dado tiempo tengo que cerrar si no uy que justo lo he hecho eh vale cuando haces el ruido ya te puedes ir salir de la ventilación ok entonces a ver no se la diferencia entre a ver estoy viendo por la cerradura ahí viene lo veis ahí viene es claro cuando el toque la puerta yo tengo que darle hacia arriba creo yo no mirar por la cerradura mirar por la cerradura es para ver por donde va Foxy simplemente para controlarlo para que no te pille ehmm Foxy en la puerta mientras estas ahí metido va a llamar, va a llamar, va a llamar va a llamar atentos 2 de la mañana noche 1 no Five Nights at Freddy's 3 pero en modo espectacular va a llamar ¿veis escucha los pasos? le abrimos, le abrimos en la cara ah ahí esta lo flasheas y te vas esa es esa es esa es la tactica con Phantom Foxy vale yo no sabia es que tu puedes jugar con la linterna encendida o apagada ahora no esta ¿veis? las teclas son muy raras las teclas del juego son rarisimas osea se usa el espacio se usa la e se usa la e click ¿no me mata? ostras tío ¿lo habéis visto? cuidado eh me muero uh justisimo vale sal 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 ostras encima cuando me escucho eso me da miedo y soy yo ah caray si soy yo el que hace el ruido y luego encima el power eh mecánicas chulas tío muy chulas ok me daba miedo abrir he escuchado los pasos me daba miedo abrir la puerta mientras estaba Foxy desde lejos digo a lo mejor si le abres antes de tiempo corre hacia ti y te mata quien sabe ¿que hora es? las 4 de la mañana son 3 noches eh dudo que me pueda pasar las 3 noches la verdad porque luego vendan mas peligros y a saber como ya voy ¿que tal Foxy bien? bueno Foxy es bastante fácil si estas cerca si te pilla lejos se complica osea si te pilla metido esperando a que sprint up se acerque esperando a que llegue a la puerta y se vaya ahi estas muerto creo yo no se ha visto muy bien su jump escape porque ha habido un poco bug se ve que en vez de abrirle la puerta lo que hice fue mirar por la cerradura creo yo vale no veo sprint up vamos a ver la cerradura un momento a ver como va Foxy esta en la puerta que a Foxy tambien se le escuchan los pasos eh sprint up un poco de energia me meto ya supongo que lo de poner la luz a este conducto es por si sprint up viene por el conducto quizá la noche uno no lo haga pero si lo haga en las siguientes noches salimos entonces si dejas esta luz encendida puedes ver si sprint up viene digo yo viene Foxy Phantom Foxy ahí se va sprint up llamo a la puerta Phantom Foxy le abrimos lo deslumbramos esta muy bien hecho eh esta muy bien hecho al tener esta luz ahi puesta yo creo que controlaríamos muy bien si viene sprint up entonces le podemos cerrar es una opcion que te da el juego tambien eh miras sprint up le das asi eh le cierras vale bien 6 de la mañana 6 de la mañana noche uno completada animatownes juegazo eh muy chulo veis hay autenticas joyas por ahi que no hemos subido al canal fan with cupcake como jugar cuando escuches un ruido flashea tu luz guau tío guau tío si con la F eh cuando se le escucha moverse al cupcake tienes que flashearle esto esta claramente basado en finals F64 yo tengo que pillarlo lo vencí? creo que lo vencí si es como darle varios golpes varios flashes hemos ganado el super cupcake gigantesco noche 2 se ha puesto la luz roja no me gusta esto por que? voy a abrir y voy a encender la luz aqui no hay llamada en la noche 2 no me gusta vendrá algún nuevo animatronico mira 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 que chulo que chulo los muñecos de splintapile phantom foxy vamos a ver las camaras donde vas? no se ha levantado todavia pero no hay llamada tampoco eh un poco raro nota los graficos espero que se este grabando bastante fluido yo estoy jugando lo fluido pero si que lo veo aqui en la grabacion que va un poquito petado espero que en youtube se este viendo bien es como si tuviese que haber una llamada porque no estaba entrando todavia lo de la energia de la ventilacion pero splintas ya se ha levantado splintas ya viene ahi viene por la camara 8 simplemente para vigilarlo yo no entendia digo donde esta el hi hello de balloon boy lo necesito pero no no lo necesito osea splintap si viene por aqui ostras ostras que postres mas chulos esto te dice los enemigos que tenemos sin mas no? osea splintap entiendo que si viene por aqui nos escondemos y si viene por alla le cerramos para que se vuelva a ir hacia atras no veo mas la camara desgraciadamente cuando esta asi no muestra nada real es solamente una especie de foto ya empece esto a bajar a la una de la mañana ya tenemos los focos rojos no se si splintap viene ya pero voy a echarle un vistazo por la mirilla de momento no viene phantom foxy que es el phantom foxy mas chulo que he visto en ningun juego de finales de fredis siempre lo he tenido con un personaje que te asusta pero no te mata en finales de fredis 3 y aqui esta muy bien hecho es prácticamente este diseño que estais viendo aqui pero en grande me mola se que han dejado los pajaritos de fondo a posta eh bien splintap veo sus ojos brillantes que pasa si enciendo la luz? osea si me quedo con la luz encendida me mata? me ve? es malo dejarse la luz encendida? no no pasa nada pero había que la encendida entonces me preocupaba un poco que me viese se esta moviendo foxy creo tambien eh queda un poco buqueado vale viene foxy viene foxy esta a punto de llegar ya lo hola foxy como ha ido bien? un poquito de luz que no te viene mal se vuelve ya? what? pero como que ha venido tan pronto? oh oh esta ahi no se si es por la luz o simplemente que el juego ahora se va a poner mas dificil claro esto ha sido como la noche 2 si esta ahi? si ahi si ahi lo veis? nooo muero pero que se ha quedado espintada ahi se ha bugueado no estoy seguro que ha pasado pinta que esta ahi vale vale genial me quedo sin energia chicos me quedo sin energia estoy muerto se bugueo sprint up que pasa? viene una luz no fastidies que cosa mas chula vale la pena morir vale creo que ha habido un bug creo que cuando se queria ir sprint up se ha quedado como enganchado aqui vale estaba asi se ha quedado un poco enganchado voy a dejar entonces la luz apagada cuando me meta yo encendida mientras no este porque puede ser que haya sido eso que al tener la luz encendida no lo se eh aqui tenemos una referencia increible a fredys 2 con la mascara el gorro de fredys el micrófono un monton de peluchitos esta increible me encanta esta muy muy chulo de verdad a ver si si lo sabia amigo tiene que hacer ruido la nariz jaja y esta? esta ya no eso puse un jumpersker ha venido shadow freddy eh shadow freddy ni mas ni menos o purple freddy bueno shadow freddy lo conocéis todos como shadow freddy creo yo y ha venido a matarme bueno la primera hora es bastante tranquila ya me había hastañado que viniese tan rápido pero creo que si que va a tener mas velocidad ahora spin tap la va a tener esta por la camara 8 ya vale el que es un poco mas lento parece ser que es phantom foxy por suerte y tendremos que estar atentos a los dos claro solo si te quedas sin energia si no le das al wind power es cuando viene shadow freddy a los ojos brillantes tio es que brillan muchisimo cuando le da la luz y me vigilan incesantes bueno a ver creo que todavia no esta foxy pero voy a echarle un vistazo no esta la primera vez os digo es bastante tranquila vale ademas se me estaba como petando un poco el movimiento tenia que volver a pulsarle para girar la camara se quedaba como quieta un poco colapsada tener en cuenta que al final el juego es una demo de tres noches esta espectacular que chulo esta tambien se puede flashear ah si que se le ve en esa camara leñes vale yo pensaba que no me la apago la luz y me meto ok mas que nada por si acaso hay un problema en que me pueda ver ahi a través de la luz tendria sentido no vale viene foxy eh esta lleno? si ahi viene foxy esta aqui al lado ya la una de la mañana toca la puerta foxy lo deslumbramos y claro es que ahora espienta yo diria que ni siquiera se va osea espienta se queda aqui eh veis espienta se queda aqui y te toca ir dandole mucho al pago ah porque espienta ya viene no es un juego facil eh ahi voy a contar con que con que sea mas lento phantom foxy por favor cuidado creo que se ha dado la vuelta yo diria que se ha dado la vuelta eh estoy casi seguro de que se ha ido uy ha hecho ha hecho como que venia pero no ha venido y otra vez viene vale abro ahora si no? no pero viene foxy tambien me la va a liar no muero 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 chicos muero ah ah vale hola que tal foxy? todo bien? wow noche 2 creo que tengo que hacer otra vez el si el minijuego de del cupcake vamos a hacerlo de nuevo cuando escuchemos algo lo flasheamos es muy sencillo aunque de miedo veis? he tardado un poco pero lo he hecho bien y vamos a hacer la noche 2 que ayer en la noche 2 mori porque sprint up empezaba a hacer paseos mas veloces hasta la oficina y en este juego no puedes despistar a sprint up ehh con la voz de balloon boy como ocurria en Final Fantasy 3 son cambios con respecto al original aparte de los pedazos de graficos que tiene pues tenemos ese cambio ahí vencemos al cupcake tenemos el cambio de que los phantoms tambien pueden matarnos en Final Fantasy 3 no te pueden matar solo te pueden asustar y ademas es un partial free run que quiere decir? que te puedes mover en parte de la oficina no por todo el recinto porque ya por ejemplo aqui no puedo veis? pero te puedes mover por toda la oficina y eso mola mucho mucho cucurucho vale echemos un vistazo a las camaras que estan aqui aqui estas sprint ups supuestamente si la camara 9 a punto de levantarse de cobrar vida y de intentar ir a por nosotros para matarnos y tendremos dos enemigos en el dia de hoy hay que llegar hasta las 6 de la mañana y estar pendientes de sprint ups no tanto con las camaras que no es tan importante sino aqui con lo que seria el cristal de enfrente de la oficina y por supuesto estar atentos a phantom foxy que todavia no viene por cierto voy a subir un poquito el brillo del juego porque es muy oscuro y yo creo que lo disfrutais mas si lo subo un poco mas tampoco me quiero pasar algo asi a ver que tal si ahi esta bien siempre intento aun no viene eh siempre intento todos los juegos que sean muy oscuros subirles algo el brillo para que se os haga mas mas llevadero a la hora de verlo en youtube este juego bastante oscuro a pesar de la linterna aunque claro hay que tener un poquito de oscuridad la oscuridad y el terror son complementarias una de la mañana empieza la fiesta empieza a bajar la energia del conducto de ventilacion y sprint ups ya esta aqui lo veis esta llegando chicos por cierto ayer se bugueo horrible uy no ha apagado la luz da igual aun no estoy seguro de si la luz tiene algo que ver en que me pueda ver el a mi ha hecho el ruido ya como de que se va pero no se va a ir muy lejos eh atentos esta por ahi pero es que viene Foxy viene Foxy y aparte la energia vale Foxy 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 deslumbramos a Foxy a Phantom Foxy y ya viene otra de estos sprint a ver vale esto no lo sabemos un poquito ya a ver si no se buguea voy a apagar eh por si acaso a ver expusemos vale ese ruido ya es como de que se va aunque ayer hizo una cosa muy rara eso es lo que me preocupa sinceramente es que hizo como que se iba y luego no se fue se quedo como como en la puerta creo que ya no se va a ir del todo eh algo me dice a mi que va a cambiar su forma de actuar es mas puede que en algún punto venga por la ventilación uy que petada ha pegado esto es que viene Foxy y viene el sprint a dos de la mañana no estoy seguro eh ya esta aqui Foxy es que el sprint a tambien puede venir por aqui eh llama a la puerta uy Foxy quien es ah hombre Foxy toma un poco de luz adios y el sprint a tiene que venir eh tiene que venir ya no creo que tengamos la suerte de que no aparezca otra vez vale se nos va a juntar ahi viene el sprint a escucho un ruido rarisimo ¿estais escuchando? se nos va a juntar el sprint a con Foxy me meto me meto? es que es muy lento eh metiéndose salgo? porque Foxy ya se va a empezar a mover es aqui el bug creo eh o ayer ocurrio aqui esta vez parece que no parece que se va viene Foxy de nuevo nace dos en este pedazo de juego de Final Fantasy Freddy's 3 con graficos Unreal Engine 4 Foxy esta en la puerta va a llamar va a llamar ahi esta hola Foxy como estas un saludo venga nos vemos adios jajaja y no veo aspirinta no veo aspirinta ahi viene ya lo veo es que algo me dice a lo mejor es Phantom Foxy Phantom Freddy el que viene por ahi verdad? vale me meto y si viene por ahi el hay que me pregunto si te quedas aqui te mata te mataria eh Phantom Foxy si si que te mata eh no se quedo bugueado ya estamos otra vez el bug el bug voy a morir verdad? el bug el bug tio no son las 4 se bugueo voy a pasar muero? se ha desbugueado se ha desbugueado se ha desbugueado justo casi me hace perder no 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 bugueate métete no me puedo meter esta bugueado creo tio métete estoy muerto esta corriendo mira por mi no puedo hacer nada son las 5 es que no me deja esconderme es como si ya me hubiese pillado va a venir tambien Shadow Shadow Freddy que se haga a las 6 por dios porque te bugueas esto no va esto no va por favor que se haga a las 6 no ya no llego voy a morir no llego voy a morir las 6 por favor las 6 son las 6 me salve me salve son las 6 no me mates nooo no te puedo creer habéis visto que injusto lo que ha ocurrido hoy chicos eran las 6 eran las 6 se ha bugueado cuantas veces se nos ha bugueado ya es que se queda ahí eh y ni me ataca ni me deja pasar bueno si que me deja pasar porque he pasado pero luego estaba como muy en medio no hubiese podido pasar creo yo no hubiese podido pasar creo yo que injusto tío que injusto de verdad no tiene sentido animatowner si esto hubiese sido finals of freddy's original me salvo porque la campana ya había sonado era las 6 claro no le iba a abrir a fíjate que yo pensaba que me iba a matar Shadow Freddy al acabarseme la la ventilación pero el que me ha matado ha sido Phantom Foxy hoy mi enemigo eres tu verdad que mal no puedo ponerme la mascara y salvarme no me ayudas mascarita por favor esta muy chulo eh a mi me encanta como se ve el juego me encanta la oficina y el recinto de finals of freddy's 3 un lugar donde han ido agarrando trozos de los animatronicos autenticos es decir este es el brazo de verdad de Foxy esa es la cabeza del de los animatronicos de todos ellos de los phantom de Mangle perdón de los toys incluso los los estos de plástico osea de papel que hay en la pared de finals of freddy's 2 la cabeza y el cuerpo de freddy son los trozos autenticos chicos por eso los que vienen en finals of freddy's 3 son fantasmas osea realmente el único nuevo sería Springtrap que es William Afton el hombre morado dentro de de Spring Bonnie después de un montón de tiempo de años pero todo lo que veis en la pizzeria de o en la atracción del horror es real osea forma parte de los animatronicos autenticos claro los phantom son como fantasmas como su nombre indica no son fantasmas no se que ha pasado ahí que ha hecho como que se iba entonces al hacer como que se iba yo me había confiado y luego ha vuelto ya no me ha dejado meterme dentro de la ventilación y eso ha estropeado toda la partida la verdad bueno pero le ha dado emoción eh al final también es importante la emoción en los videos de terror que no sea todo fácil a ver se va viene Foxy enseguida esta a punto debería dar tiempo debería dar tiempo tienes pinta se ha ido aún no he llamado a la puerta phantom Foxy ahora si se escuchan los pasos son las 2 de la mañana de la noche 2 y el juego tiene 3 noches eh no tiene más se quedó así eh la demo en 3 noches vamos a abrirle vale hay que tener en cuenta que seguramente lo de cerrar esto sea la clave para para phantom Freddy eh ya veréis como viene por aquí es que no podemos pensar que va a funcionar como el juego auténtico eh experimenta donde esta ahi viene osea ahora mismo tenemos 3 enemigos shadow Freddy phantom foxy y spin trapo me meto gustito eh osea la señal de que podemos salir a ver ok juego en la descripción ya sabéis que yo juego siempre en pc es que casi ni se le ve tío es super oscuro uff se va del todo spin time no no se comporta siempre igual eh por lo que estoy viendo antes se quedó ahí luego volvió y ahora las dos veces se ha ido bastante lejos si que parece que obedece el mismo patrón phantom foxy 3 de la mañana energía a la ventilación y ahí viene el sprint up ya esta acercándose de nuevo de momento se esta alternando bastante bien con phantom foxy cuando pase de aqui ya ahi cuando pase el cristal nos metemos vale vamos a hacer unos calculos pasa el cristal nos metemos vale cuando pase el cristal da tiempo de sobra se supone a ver atentos me parece que se va parece que se va hasta donde no lo sabemos de momento continúa caminando ok por cierto se que el juego va un poquito petado en la grabación no puedo hacer nada realmente yo ya os digo yo lo veo perfecto eh no va super fluido pero a veces pasa con algunos juegos de Unreal Engine que a la hora de grabarlos se graban asi un poquito como lagueados veis dice pues no va super fluido la verdad las 5 vamos mucho mejor que antes viene spin trapo va a ser una serie corta porque el juego no tiene muchas noches se mete en el cristal me meto yo METETE se bugueo tio no entro leñes que injusto habéis visto eso no puede ser que leñes no me lo puedo creer estaba puesto esto pero si se veía como abierto verdad se veía totalmente abierto esto y en cambio no se metía le estaba dando a la E y le he dado al click y ha subido la la persiana esta invisible pero yo no me lo puedo creer animatrones supongo que son bugs de un juego que está sin terminar claro estaba hecho tio claro digo porque no entra porque no entra si lo echo bien me he esperado igual que antes cuando pasa el cristal entonces yo me meto y le doy y se mete pero no es como que hemos salido y de alguna forma el juego sentía que la persiana estaba todavía echada vale ya se porque pero yo cuando salgo claro hay un fallo en el juego que yo tengo que cliquear para poder moverme bien tiene que haber sido eso jolín hemos muerto dos veces a las 5 de la mañana a puntito bueno una a las 6 incluso que es mas triste y esta vez estaba jugando mas tranquilo porque spintrap se estaba yendo a pasear mas rato no puede ser de verdad no entiendo no entiendo que esta pasando hoy creo que me quedare aqui y lo vigilaré desde aqui es que no quiero hacerlo asi porque asi puedo apretar mas tiempo el wind power es casi la una esta a punto de pasar a la una al reloj la una y a la una empieza la fiesta a la una empiezan a moverse bueno empieza a moverse foxy empieza a acercarse a la oficina spintrap y tenemos que comenzar a darle cuerda fuerza energía mejor dicho wind power energía de viento a la ventilacion que mal tio yo creo que ha sido un fallo de que yo sin querer le he pulsado y he cerrado esto y luego habia un fallo grafico que no me lo hacia no me lo hacia ver que esto estaba sube tanto el brillo que se ve blanquisimo eh ahi es para que lo vea ir bien vale me meto ahi vamos no es que tardas esos segundos y ya estas muerto vale vale si hagamos algo yo giro el raton y esto no gira entonces me tengo que ir hasta aqui ahora ah vale solamente tengo que ir para atras dañes lo que aprende uno no esta jolín de verdad no se le ve casi a lo mejor al haber subido mucho el brillo vosotros lo veis pero yo en lo que es la partida no lo veo ok dos partidas emocionantes y con un pequeño fail en cada una de ellas primero un bug y luego otro bug con fallo mio tercer intento ahora como phantom Freddy funcione de otra manera a la que yo creo va a ser un show espero que sea cerrandole ahi voy ya voy hola que tal phantom foxy como molas ya lo dije ayer pero es el diseño de phantom foxy que mas me gusta no viene el sprint esta bastante tranquilo supongo que vendra ya si no se va ahi viene si no se va a juntar con con phantom foxy 3 de la mañana voy a hacerlo desde aqui vale es que yo ni lo veo bien me meto me ha tratado mucho en meterse eh me ha tratado mucho en meterse eh me ha tratado lo real no lo que trataríamos en meternos no es algo tan sencillo a el casi ni se le ve se ve un poco la silueta pero casi ni se le ve se va energía energía para la ventilación 3 de la madrugada foxy caminando hacia nosotros ya sabéis que podemos incluso vigilarlo desde la cerradura de la puerta pero es mas sencillo escucháis unos pasos de lejos es su primera posición escucháis otros pasos ahora en seguida esos ya va a llamar a la puerta vale vamos a esperar aqui le abrimos apuntando hacia arriba a la puerta lo flasheamos con nuestra linterna y nos metemos de nuevo en la oficina porque Springtap esta de regreso ya se van a hacer las 4 de la mañana esta tiene que ser la buena chicos si no se buguea 4 de la mañana Springtap viene para aca hay energia de sobra asi que me voy ya a meter dentro que no me pase como antes no me puedo confiar nada que ha hecho no ha hecho esto me lo hizo ayer ah eso es horrible es como que viene y luego no viene es como que viene y luego no viene y foxy ya esta aqui eh creo que se ha ido Springtap espero que si porque si no estoy muerto creo que si se ha ido parecia que venia eh incluso yo ya me había metido en el conducto pero me he metido tan rápido que ni siquiera he llegado a la puerta o a lo mejor simplemente quería hacer ese paseo distinto para confundirme no lo se animatowners dios hoy siento como si fuese mas petado el juego en la grabacion vamos a ver espero que luego lo veais bien por favor que esta demasiado epico para que lo perdais mira Springtap son las 5 eh por favor no puedo no 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 se juntan los astros creo se juntan los astros chicos Foxy esta a punto de llegar eh vamos que viene Foxy ha llamado ha llamado ha llamado déjame ir déjame ir no no tío que hago ahi que hago en ese caso no lo entiendo que hago en el caso de que se junten los 2 tío ¿Qué pudo hacer Animatowners? ¡Qué mala suerte! Y creo que ha sido por el momento ese en el que Sprintac ha estado que venía y luego no ha venido Ese momento lo ha descuadrado a Sprintac Y claro, fijaos que he ido lo más rápido posible En cuanto he escuchado el ruido De que Sprintac ya se iba He salido Pero cuando Foxy toca la puerta Tiene segundos O sea, es como, ya No te da más margen Esta noche se va a atragantar, eh Ah, no podemos negar que el juego está increíble Y está siendo muy emocionante Eso sí Bueno, esperemos a que se haga la una Bueno, ahí está Sí estoy viendo que el juego va más petado hoy, eh Estaba echando un vistazo un poco a la grabación Mientras he pausado ahí Y va bastante más petado, os pido perdón Simplemente Es el motor gráfico Yo no sé por qué va así en la En el programa que utilizo Para grabar Pero así va, va petado Un poco petado un gameplay Espero que lo entendáis Que no puedo hacer nada Es el motor un real A veces va así Bueno Cuarto intento, chicos Cuarto intento Ya vienes pinta Y va como a trompicones Me voy a meter ya Qué lástima, tío Es que han estado Los tres intentos han sido Bastante buenos Pero no lo suficiente como para vencer Vale, pinta Ok Energía Coordinaros Por favor Coordinaros No vengáis a la vez Es que cuando vinieron a la vez Me lo complican Totalmente, tío ¿Qué hacía ahí? Si me esperaba Foxy Me hubiese matado el sprint trap Era una trampa Una sprint trap Si está malo Vale, ahí está Foxy Viniendo Phantom Foxy A lo mejor me tendría que esperar un poco más No, pero es que claro Con Foxy cuando toca la puerta Tienes que abrir Es que ahí no Ahí no puedes hacer otra cosa Yo estoy aquí, ¿vale? Para abrirle Nada más que toque No tardar nada Ala No te la esperabas, ¿eh? Te estaba esperando yo ahí A ver si de esa manera No se vuelven a unir Eso hace que Foxy Venga un poco antes Quizá Uy, no sé yo si lo he hecho bien, ¿eh? No sé yo si lo he hecho bien Porque ya Foxy Se reinicia su contador Y está en camino de nuevo Y sprint trap aún no viene Oh, oh Ha sido una milésima De segundo Tampoco iba a tardar mucho más en abrir Vamos A ver, energía No viene sprint trap Me está preocupando No viene Y ya viene Foxy ¿What? ¿Qué está sucediendo? Foxy ya está aquí de nuevo ¿Sprint trap? Se buggeó por allá A lo lejos Tiene que ser Vale, Foxy Rápidamente Creo que se ha ido a dormir Un ratito Un ratito Espinta Voy a ver las cámaras Me parece que he escuchado Pero no sé si aquí ¿Verdad? He escuchado las cámaras Está aquí Leñes Se van a juntar Los astros Se van a juntar Chicos Me meto ¿Se va a juntar con Foxy? Por favor, no Vamos Vamos ¿Qué viene Foxy? Estoy muy lento Para meterse a salir, tío Uff Creo que me salve Creo que me salve Ahí está Espinta Se va lejos Se va lejos Bien Me viene perfecto Para Foxy Llama Ok Phantom Foxy Que me ha matado dos veces hoy, eh El maldito Esto tiene buena pinta Vamos a ver Son las cinco Espinta Está lejos Pero puede pasar lo mismo de antes Que se junten Ya está aquí Espinta Creo que viene bastante antes que Foxy Si no se buguea O hace un quiebro ahí Y se va para otro lado Vale, me meto Vamos Cierra Vale No te has bugueado, ¿verdad? Por favor, Espintrapo Dime que no te has bugueado Lo hice Se ha bugueado Pero son las seis Acabate, por Dios Sí Joder, en cinemática Chicos Me pasé la segunda noche Que se guarde Que se guarde Por favor Wow Phantom Freddy Phantom Freddy Phantom Freddy Viene a la vida Oh my god Dios ¿Y cómo viene este? Solo quiero saber Por dónde viene este Me encantaría Una llamada Sí, por favor Dime ¿Cómo funciona este? No voy a jugar más Ya mañana seguimos Con la siguiente noche Pero Sí, sí, sí Dime Ah, es azul Aquí hay un problema Primero he dicho Que no me preocupe por Foxy Que no va a venir Si viene Phantom Freddy Bueno, Freddy Que está aquí Lo que no sé Es cómo viene Freddy Ya no sé Si Freddy viene por la puerta Si se refería a eso O O va a venir por la ventilación No tengo ni idea Pero eso lo veremos mañana Y espero que no pete tanto El juego Como ha petado hoy Eso sí, necesito Mucho Mucho Apoyo, chicos Es que también tengo Los gráficos Estos un poquito subidos Así será Por eso En fin Que apoyéis mucho El vídeo Para mañana Volver a traer Este juego Mira por dónde viene Viene por el medio No sé cómo funciona Voy a morir No sé cómo funciona Chicos No lo entiendo Vale, vale, vale Lo dejo aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Dios, que me maten Da igual Da igual Os está gustando muchísimo La lástima Es que es un juego Que es una demo Realmente No Nunca fue terminado Del todo Y claro Pues Por la noche 3 Se terminaría La demo Noche 3 Última noche de la demo Nuevo enemigo Phantom Freddy Aquí está la animación La cinemática Que presenta A Phantom Freddy Está durmiendo Tranquilamente En el fuego Tiene un poco de frío De hecho Me voy a pegar aquí Al fuego Que estoy calentito Pero de repente Tiene una pesadilla ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dado bien aquí? Sí Estoy yo Phantom Freddy Y como se ha enterado De que estoy aquí Va a por mí Va a intentar Matarme ¿Cómo se puede uno Librar de Phantom Freddy? Igual que Con el sprint ¿Vale? Cuando esté a punto De llegar Nos Metemos aquí No era cerrando esto Sino simplemente Metiéndonos aquí Y hay que esperar A que Phantom Freddy Se vaya ¿Vale? También hace un ruido En lugar de un Como sprint Para hacer otro tipo de ruido Hay que estar atentos Y aprendernos Cuál es su sonido Aquí en los postres Pues nos dice Los enemigos están activos Creo yo Qué lástima Que no acabase el juego ¿Verdad? Con lo chulo que está Parece que iba un poquito mejor Pero... Ah no Es que luego Es que el juego A mí me va genial Pero luego en el vídeo Siempre se ve como petado Vale Ahí está ¿Lo veis? Bueno, pues nos vamos a meter ya aquí Nos metemos Y vamos a escuchar Bueno, ya ha sonado Ese sonido Como de Creo que ese es el sonido De Phantom Freddy El Genial Este es el sprint El que viene Vale No he entendido muy bien Qué ha pasado con Phantom Freddy O sea, como que ha hecho el ruido Antes de que yo llegase aquí Así que me tendría que meterme Un poco antes Quizá haya sido un poco lento Espintas ya está Y ahora va a venir Foxy Creo yo Espintas se marcha De momento no ha bajado La energía De la ventilación Por suerte Y viene Y viene Foxy Ay, y viene también Phantom Leña, leña, leña Si viene a la vez Corre, corre, corre Que viene Phantom Freddy Me muero Me muero What? ¿Habéis visto eso? Venía también a Espintas Venía a Espintas Ya se va ¿Habéis visto ese Easter Egg? No, 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 no Muero 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 What? What? Se va a Espintas ¿Había alguien ahí? ¿Quién es ese? ¿Es a Don Freddy? ¿Es Phantom Freddy Yendo al conducto? No entiendo nada ¿Viene Foxy también? Ya está aquí Foxy Vamos a abrirle la puerta Y a deslumbrarlo Hello Phantom Foxy Ha sido un poco terrorífico Lo que ha sucedido Es que además Me he pasado un poco De largo Antes Y me he ido Andando Que es este aquí Donde estaba Phantom Freddy No sé si he tardado tanto No, porque Phantom Freddy está aquí ¡Viene él a la vez! ¡Míralos! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Ay Dios! ¡Aaah! ¿Es él? ¡Ehm! No sé si es él Escuchad Se ha ido a la espirinta Pero no he escuchado El ruido de Phantom ¡Ay, muero! ¿What? De verdad no entiendo nada No comprendo absolutamente nada Viene Foxy No sé cómo funciona Phantom Freddy No le escucho ese ruido Que me ha parecido escuchar al principio Como un... Así como un... Es un ruido muy raro Y ahora no se lo he escuchado Es como si desapareciese de repente Como sucedía en Fantasy Fantasy 3 Que es... Era como una sombra sin más Luego teníamos el easter egg del... Del bicho Y ahí viene otra vez Es muy rápido, ¿no? Míralo, míralo Me meto ya Me meto ya Me meto ya Ese ruido Eso Vale Se ha ido Al menos espirinta, claro ¿Dónde estás espirinta? Cuenta un poquito Corre, métete down Down, métete Me pilla Dios, el easter egg Espérate, espirinta se ha ido Cuidado Cuidado con la energía Cuidado con Foxy Oh Espirinta Foxy Jolín Neñes Energía Viene Phantom Freddy otra vez Que velocidad, ¿eh? Guau Escuchad ¿Has escuchado? Pues ya está Eso es que se ha ido Es muy, muy rápido Mira, espirinta ¡Líñez! No sé dónde está ¿Se va o no? Si se va, ¿no? Es Saddle Freddy, ¿eh? Es Saddle Freddy, ¿eh? Lo que está ahí, tumbado No sé qué quiere Foxy, ven ya Ven ya Que va a venir Phantom Freddy Eso es, Foxy Muy bien Muy bien ¡Vamos! Vamos Vamos que lo hacemos a la primera No me lo puedo creer Con lo que nos costó la noche 1 y 2 Va a ser un video corte Pero, 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 pero Mejor Pero quiere decir que lo habremos jugado muy bien Ven, 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 ven A ver más rápido Métete He salido, aunque estaba ese ahí ¿Lo habéis visto? He salido, ¿eh? Me la he jugado Me he jugado a la vida Son casi las 6 ¡Vamos! Espirinta ¡No! A la vez con Foxy Dios, ¿qué hago? ¡Viene Foxy! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Espirinta Me va a matar Foxy Me va a matar Foxy ¡La 6! ¡La 6! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡Que me mato al final! ¿What? ¿Me ha matado a Foxy? ¡Ah, no, no! ¡Se quedó parado! Creo que es el final ¡Sí! ¡A 7 de la mañana justo! Me salvé ¿Me salvé? ¿Y luego ha aparecido ahí ¿Quién era? No lo sé ¡Es como un conejo! Vale, ¿cómo se llamaba? ¿Este? ¿Sadow Bunny, no? Dice Finalmente has completado la demo La versión completa sigue en desarrollo Lastimosamente tengo que deciros que no lo terminó Y hace ya años de esta demo Así que creo que no vamos a poder disfrutar nunca del juego completo Pero sí hemos podido disfrutar de tres noches Y tres vídeos muy intensos Nos lo hemos pasado a la primera Animatauners Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte, sí Y hasta la siguiente TNT Animatauners Bye-bye ¡GUSA! Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatauner eres tú Animatauner de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de sitio al sol Que no, que no